Hola, soy Fernando Botanz y estoy encantado de saludar a los amigos y amigas de La Visita. Y quiero felicitar a La Visita por todos esos años con vosotros, repartiendo alegría. Felicidades La Visita. El Camino de Miguel de Libes. El Champagne Francés. ¿Cómo elegimos el Cava para estas Navidades? Muy fácil, por su tipología. ¿En qué se basa? Pues pensad que en el licor de expedición, que es la fase final de su elaboración, se pone más o menos azúcar. Por ejemplo, el Brut Nature. Pensáis que es el de mejor calidad, pero no tiene por qué. Lo que nos dice la palabra Brut Nature es que puede llevar de 0 a 3 gramos de azúcar por litro y que es muy seco. Ideal para armonizar toda una comida. El Brut, el mejor para los brindis, porque sigue siendo seco, pero queda suavizado por esos 15 gramos de azúcar en el paladar. Y para los postres dulces, para los zurrones, los semis, de 33 a 50 gramos. Así, vuestros brindis sí que serán ideales. San Sebastián. San Sebastián. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es. Aún así hay momentos maravillosos. Cuando se ha perdido la salud no los hay. Escuche Terry. A mí hace seis meses me dieron por muerto, pero luché por curarme. Eso es lo que usted debe hacer. Estoy cansada de luchar. Porque lucha contra sí misma. No quiere darse una oportunidad. La lucha por la felicidad es hermosa. La felicidad. También eso existe. ¿Dónde? Oiga, cuando yo era niño solía quejarme a mi padre porque no tenía juguetes. Y él respondía, este es el mejor juguete que se ha creado. Aquí está el secreto de la felicidad. Oyéndole nadie diría que es usted un actor cómico. Empiezo a reconocerlo así. Quizá por eso no encuentre trabajo. Soy una inválida. Pura histeria. Usted misma se sugestiona con eso. No es cierto. Que no procuraría luchar. No hay nada que valga la pena. Ah, ¿lo ve? Lo admite. ¿Qué por qué vale la pena luchar? Por todo. La vida misma no es suficiente. Para vivirla, sufrirla, disfrutarla. He ahí una razón poderosa. La vida es preciosa, magnífica. Hasta para las plantas lo es. Algo por lo que valga la pena luchar. Además usted se debe a su arte, a su baile. No puedo bailar sin piernas. Sé de un hombre a quien le faltaban los brazos, que logró hacer esquerzos con el violín, valiéndose de los dedos de los pies. Lo peor en usted es que se niega a luchar. Se da por vencida. No hace más que pensar en la enfermedad y en la muerte. Pero existe algo tan inevitable como la muerte. Y es la vida. Vida, vida, vida. Piense en la fuerza que hay en el universo, que mueve la tierra, que hace crecer los árboles. Y esa fuerza es la misma que lleva usted dentro, si es que tiene valor y voluntad suficientes para utilizarla. Buenas noches. Mi vida. Bilbao. Veinte años en Bilbao ya. La vía en roste de Edith Piaf. Abrazame fuerte, amor, tu hechizo me hizo ver la vida en rosa. Si me besas el cielo, suspira y también yo veo la vida en rosa. Cuando cerca de ti estoy, mi mundo es mejor, un mundo de color. Cantan los ángeles al oírte hablar, palabras simples parecen música. Dame tu alma y corazón y la vida será de rosa amor. El azul cielo. El azul cielo. Oliver, mi compañero, 25 años juntos. La visita, eres maravilloso. Paz en el mundo. Paz en el mundo. Ay, soy muy malo contando chistes, disculpa. Hola, soy Fernando Botanz y estoy encantado de saludar a los amigos y amigas de la visita. Y quiero felicitar a la visita por todos esos años con vosotros repartiendo alegría. Felicidades la visita.